A veces pienso, cómo sería tú y yo en este momento Quisiera verte y comerte por completo Se ha vuelto una adicción, mami, probar tu cuerpo Cosita linda ¿Dónde te encuentro? Me tienes escuchando, baby, un porciento ¿Qué voy a hacer si por las noches no te tengo? Inevitable no sentir lo que yo siento Por ti, ven y matemos ya la curiosidad Que yo estoy dispuesto a hacerlo a tu manera Chimbasería, déjate llevar Que se agota el tiempo y las ganas no esperan Ven, matemos la curiosidad Que yo estoy dispuesto a hacerlo a tu manera Chimbasería, déjate llevar Que se agota el tiempo y las ganas no esperan ¿Qué es lo que tú tienes? Ya están los weekendes Cuando me emborracho te llamo a las 6 a.m. Sabes, soy tu nene y él no te conviene Estás bien aburrida conmigo, tú te entretienes Hoy voy a beber Hoy voy a beber y te llamaré para hacer lo que eras contigo Y te buscaré Si me dices que Tú estás lista para el castigo Ven y matemos ya la curiosidad Que yo estoy dispuesto a hacerlo a tu manera Chimbasería, déjate llevar Que se agota el tiempo y las ganas no esperan Ven, matemos la curiosidad Que yo estoy dispuesto a hacerlo a tu manera Chimbasería, déjate llevar Que se agota el tiempo y las ganas no esperan A veces pienso Cómo sería tú y yo en este momento Quisiera verte y comerte por completo Se ha vuelto una adicción, mami Probar tu cuerpo, cosita linda ¿Dónde te encuentro? Me tienes escuchando, baby, un por ciento ¿Qué voy a hacer si por las noches no te tengo? Inevitable no sentir lo que yo siento Por ti, baby Duviel Norega Music Los Duracos, baby Hoy voy a beber Y te llamaré Para hacer lo que eras contigo Y te buscaré Si me dices que Tú estás lista para el castigo Desde la capital